de los personales de Quilmes. Ya lo tenemos en pantalla, vamos a ver si nos puede escuchar. Sí, Facundo, ¿cómo estás? Perfecto, buenas tardes. Perfecto, ahora sí lo presento entonces al Secretario de Salud del Municipio de Quilmes, el doctor Jonathan Cospino, muy buenas tardes y gracias por sumarse a nuestro video. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias por estos minutos que nos dan para resolver algunas de las preguntas, ¿no? De las cuales vamos a estar tocando acerca de la pandemia, acerca de las nuevas restricciones que se vienen, acerca de toda la salud del municipio de Quilmes. Claro, y para eso, me dicen que se está escuchando mucho bajo, vamos a ver si me dicen que se está escuchando mucho bajo, vamos a ver, ¿usted me escucha bien, Confino? Sí, perfecto. Bueno, vamos a ver si mejoramos el audio para los demás. Mientras tanto, vamos a comenzar con una de las preguntas, que se trata de la pandemia, ¿cómo la han afrontado desde la Secretaría de Salud, desde los inicios de la pandemia? ¿Cómo se han armado, cómo han llevado a cabo los distintos operativos para llevar a cabo la pandemia desde el inicio en Quilmes? Bueno, nosotros, desde que arrancamos la gestión, prácticamente en diciembre, cuando fuimos evaluando los primeros casos de COVID en la ciudad de Wuhan, en China, yendo ya a la situación que veíamos en otros países en enero, y desde ya, desde el 11 de marzo, en el cual la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia de COVID, nos encontró trabajando en fortalecer el sistema de salud de Quilmes, un sistema de salud que estaba debilitado, que estaba fragmentado, y que nos obligaba no solamente a ponerlo en condiciones en tiempo récord, sino además planificar el abordaje para dar respuesta a la pandemia, digamos. Esto nos llevó a duplicar, por ejemplo, la infraestructura sanitaria en nuestra ciudad, incorporando 76 camas de internación en la UPA de Bernal, incorporando 40 camas más en el Hospital Iriarte, poniendo en funcionamiento 50 camas más en el Hospital de Solano, y teniendo en solamente 4 meses el doble de capacidad de camas, tanto camas generales como de terapia intensiva, respecto a diciembre del 2019. Pero esto, por un lado, nos da mucha satisfacción, porque permitió que a ningún quilmenio le falte una cama o un hospital, le falte oxígeno, le falte un respirador, pero es una estrategia que no hubiera sido suficiente per se si no hubiera sido acompañada por un importante abordaje comunitario de la pandemia en términos de prevención, de promoción, de detección oportuna. Quilmes ha sido uno de los municipios que más hisopados ha hecho, porque tuvimos la decisión política de la Intendenta de Mayra y sanitaria desde ya, de salir a buscar los casos, literalmente casa por casa, barrio por barrio, eso nos llevó a encontrar el virus, a tener que, obviamente, llevar en muchas oportunidades a sugerir la internación en centros de aislamiento. Quilmes armó tres centros de aislamiento, de los cuales el más importante fue en la Unqui, y eso nos permitió cortar cadenas de contagio, mitigar brotes muy importantes, como fue el brote de Azul, como fue una situación que podría haber sucedido en Itatí y se logró prevenir. Y, bueno, me parece que Quilmes ha tenido resultados en términos de letalidad por COVID, en términos de casos por 100.000 habitantes, que no podría uno estar contentos con esos resultados, porque se murieron más de 1.200 personas, tenemos más de 35.000 casos en total, pero cuando uno pone en perspectiva de dónde veníamos, y por otro lado, cuáles son los recursos con los que contamos para hacerle frente a una pandemia, Quilmes tiene los mismos números en términos de mortalidad por 100.000 habitantes, y en términos de casos por 100.000 habitantes, que en la Ciudad de Buenos Aires, con 10 veces menos recursos. Entonces, nos parece que el abordaje tuvo que ver con fortalecer la capacidad, la infraestructura, pero más que nada aceitar muchos circuitos de trabajo, fortalecer a los equipos de las áreas de atención primaria, y tener, esto no fue una tarea solamente de salud, ni de alguna secretaría, ni de un equipo de médicos, sino que fue una tarea de todo municipio, encabezado por la Intendenta, por Mayra, y donde se sumó toda la comunidad, digamos, a mí me gusta siempre respetar la colaboración que hubo de todos los sectores, de Quilmes, de todo nuestro querido Quilmes, del sector privado, de las organizaciones libres del pueblo, pienso en la Cruz Roja, pienso en otras ONGs, pienso en organizaciones sociales, organizaciones políticas, el ejército mismo, los vecinos de a pie que se sumaron a través de voluntariado Somos Quilmes, me parece que hemos dado una muestra de mucha solidaridad, de mucho compromiso, que indudablemente la tendremos que seguir dando, porque lejos estamos de haber pasado la pandemia, y si bien ahora estamos en una etapa diferente, donde estamos empezando a vacunar, y seguramente hablaremos de esto ahora en breve, nos parece que muchas de estas lecciones aprendidas, implementadas en el 2020, seguramente van a continuar en 2021 de cara a COVID, pero también van a ser una marca, tanto de la gestión municipal como de la estrategia sanitaria, de involucrar a la comunidad, al barrio, en la solución de sus conflictos. Y esto tiene que ver con la salud comunitaria, no es ninguna novedad, digamos, son conceptos que existen hace más de 70, 80 años, que ya Ramón Carrillo, nuestro primer ministro de Salud, de la Argentina hablaba mucho de ello, que se implementó en muchas otras oportunidades en la provincia de Buenos Aires, y que ahora nos toca nuevamente en el marco de la pandemia, pero siendo seguramente parte de las estrategias que vamos a implementar y que estamos implementando para prevenir el dengue, para prevenir el zika, la chikungunya, para la búsqueda de actividad de embarazadas y demás problemas. Así que eso creo que como un primer balance de, bueno, cómo nos tuvimos que organizar y algunos resultados, tanto de proceso, que me parece que son muy satisfactorios, como esto que estoy diciendo, como también algunos resultados. Claro, como usted dijo, el COVID no es lo único que está en el distrito, también tenemos que acordarnos del dengue, que es muy importante. ¿Qué se está haciendo para poder combatir o prevenir de alguna manera el dengue? ¿Se fumiga? ¿Hay alguna manera de salud que actúe en esta enfermedad? Sí, exacto. Lo más importante es trabajar en prevención, estrategia de prevención que ha comenzado durante el invierno, y esto también hay que mencionarlo, porque muchas veces nos empezamos a, o se escucha que la gente se empieza a preocupar y está más en la agenda pública en verano, pero sabiendo que en todos los veranos tenemos situaciones relacionadas con el dengue, durante el invierno estamos trabajando en prevención, en fumigación, en descacharreo, y ahora estamos en una etapa donde le estamos dedicando mucha energía al descacharreo, a la comunicación, haciendo operativos en los diferentes barrios, e indudablemente prestando la atención a aquellos casos que estamos viendo que son clínicamente compatibles con dengue, bueno, cuando se sospecha la aparición de dengue, se hace la notificación correspondiente, se evalúa el caso, se analiza, y en caso de encontrar alguna confirmación, se hace un bloqueo epidemiológico de ese hogar y de esas manzanas alrededor, cosa que todavía no hemos tenido. Sí hemos tenido casos sospechosos que nos han llevado a implementar estas medidas, y estamos trabajando principalmente en tareas de prevención y descacharreo. Don Filo, recién nos decía hace un ratito que el número de casos de la situación actual en el municipio de Tymes, en cuanto a casos de coronavirus, tiene aproximadamente un caso. ¿Hay un aumento en los casos de coronavirus que se tendría asentado? ¿O se explica la misma línea? No, efectivamente, lo que nosotros estamos viendo en consonancia con lo que se ve en la ciudad de Buenos Aires, bueno, en el área metropolitana de Buenos Aires, en lo que es Ámbar, pero también en otras provincias, es nuevamente un aumento de los casos que indudablemente nos preocupa, nos marca la situación de que el COVID no ha pasado todavía, hemos tenido 16 semanas consecutivas de disminución de los casos hasta mediados, fin de diciembre, y nuevamente vemos desde mediados de diciembre un repunte de los casos que nos lleva a tener aproximadamente hoy alrededor de unos 100 casos por día. Y esto nos obliga, por un lado, a fortalecer las estrategias de vigilancia epidemiológica en todos los centros de salud. Por otro lado, esto también nos obliga a continuar con la búsqueda activa de casos, a seguir manteniendo los hisopados, no solamente en los operativos de detectar, no solamente con el SAME en los domicilios, sino también en la gran mayoría de los centros de salud. Y desde ya, una vez que uno detecta los casos, de acuerdo a la severidad clínica y a las condiciones muchas veces de vivienda, sugerir o no la internación. Así que la situación epidemiológica que vemos es un repunte de casos en Quilmes, situación que nos tiene trabajando, nos tiene ocupados del tema. Tiene a la Intendenta muy pendiente de esto, porque desde ya lo que queremos es que, primero, que estos casos no sigan aumentando y en caso de que aumenten, sea lo más paulatino posible. Bueno, hace muy pocos días llegó la vacuna a la Argentina y, por supuesto, a Quilmes. Y esto da un poco de esperanza, ¿no? Y queremos saber cuáles son las dosis que han llegado y a cuántos vecinos de Quilmes ya han sido vacunados. Bueno, efectivamente, nosotros, estas acciones que mencionaba previamente, de prevención, de detección precoz, de manejo de los casos, que fuimos haciendo en 2020, sabíamos que eran un puente hasta tanto la ciencia descubra la aparición de una vacuna contra el COVID, que era lo que finalmente iba a empezar a resolver la pandemia. Y sabíamos también de que no era solamente que la ciencia descubra la vacuna, sino ver cuándo la íbamos a tener efectivamente en Quilmes. Ese día llegó, fue el 29 de diciembre, fue un día de, la verdad, de alegría y de esperanza, porque, bueno, efectivamente, con las primeras dosis que ya empezamos a darle a los trabajadores de la salud de Quilmes, empezamos a ponerle fin a la pandemia. Quilmes recibió ya 900 vacunas, lleva aplicadas aproximadamente 300 vacunas al personal de salud, se comenzó a vacunar en línea con la propuesta del Ministerio de Salud de la Provincia y de la Nación al personal de salud, y dentro del personal de salud, a aquellos que están principalmente expuestos a mayor carga viral, y en esa tarea estamos, tanto en el Hospital Iriarte como en el Hospital Oyer, y seguramente en una próxima etapa continuar con los trabajadores de salud con menor exposición al virus, y durante enero con una estrategia más masiva de vacunar por ahora a las personas de entre 18 y 59 años con factores de riesgo. Esperemos que la vacuna sea prontamente aprobada en el país para los mayores de 60 años, entonces empezar a vacunar también a los mayores de 60 años, que son un grupo de mucho riesgo, que se infecta menos que los adultos jóvenes, pero que tiene una mortalidad mucho mayor, y también vacunar a lo que se considera personal esencial, como ser las fuerzas de seguridad y los docentes, tanto docentes como auxiliares. Continuando, leyendo los comentarios, ya es entendible, hay gente que todavía no tiene muy claro qué es lo que hace la vacuna en sí. Puedo explicar un poco el objetivo de la vacuna y el tema de las dos dosis que se aplican con esta vacuna, ¿no? Acá, por ejemplo, nos preguntaban si en ese lapso desde que una persona se da la primera dosis de vacuna hasta que se dé la segunda dosis, si ya está inmunizada o puede seguir contagiando como antes de aplicar. Bien, bueno, es un muy buen punto y aprovechamos para compartir algo de información. Por un lado, todas las vacunas que están aprobadas en la Argentina, incluyendo, en este caso, la Sputnik V, que es la vacuna que tenemos en Quilmes y que primero disponemos en el país, son vacunas que son efectivas, que son seguras y que si bien son optativas, recomendamos aplicarlas. ¿Por qué recomendamos aplicarlas? Porque disminuyen la probabilidad de tener formas graves de la enfermedad. Nosotros hemos visto que el COVID no es solamente una gripecita, no son síntomas leves, si bien en muchos casos sí, sino que puede ser una enfermedad grave y desde ya una enfermedad mortal. Entonces, es una vacuna que previene las formas graves de la enfermedad y ese es el motivo por el cual recomendamos vacunarse. Son dos dosis, son dosis que están separadas por un intervalo de al menos 21 días, o sea, la segunda dosis hay que darle entre 21 y 28 días se recomienda, pero puede ser inclusive un poco más. Y lo que se fue viendo en los estudios es que el hecho de dar dos dosis lo que hace es aumentar aún más las defensas que el cuerpo genera contra el COVID. Entonces, ya una primera dosis genera anticuerpos y genera defensas, pero se vio en los estudios que una segunda dosis lo que hace es reforzar aún más esa incipiente defensa que el propio cuerpo genera. Así que esa es la situación. Hoy tenemos una sola vacuna, pero probablemente en Quilmes tengamos varias vacunas y en la Argentina tengamos varias vacunas conviviendo al mismo tiempo y que la gente tenga tranquilidad que son vacunas que si la ANMAT las aprueba, son vacunas efectivas, son seguras y que no tenemos que meternos me parece en politizar la vacuna, en meter la vacuna dentro de una grieta, en generar suspicacias y especulaciones, muchas veces por desinformación, por especulaciones comerciales, a veces por mezquindades políticas, sino que tenemos que tomarlo como una buena noticia, lo esperamos durante todo el año, hoy lo tenemos en Quilmes y la verdad que es motivo de esperanza y por eso recomendamos a todo el pueblo de Quilmes vacunarse a medida que la campaña va avanzando y cada uno de los grupos de riesgo tiene su prioridad. Doctor, ¿se hace un seguimiento entre la primera dosis y la segunda dosis en el paciente para llevar a cabo el control para que se vea la segunda dosis? Sí, exactamente, se hace un seguimiento, hay establecido un sistema de alerta de búsqueda activa de las personas para avisarles cuando esté disponible la segunda dosis y para ir a buscarlos y recordarles el turno en caso de que sea necesario y por otro lado también hay un sistema implementado de vigilancia sanitaria, epidemiológica de eventuales efectos adversos. Así que eso es parte también de toda la estrategia de vacunación y de vuelta, marca la necesidad de tener un estado presente para identificar los grupos de riesgo, para llevar la información de que todas las personas se registren en la web de la provincia, esa es la manera por la cual se accede a la vacuna, vacunatepva.gva.gov.ar, ahí se registra uno con los datos personales, con los antecedentes de las enfermedades y en la medida que el sistema detecta las poblaciones prioritarias, las va convocando a vacunarse en los diferentes puntos de vacunación. ¿Hay gente que no pueda darse la vacuna de ninguna manera? Por ejemplo, teniendo antecedentes de alergias graves o de cuadros de enfermedades antecedentes, ¿hay gente que no se la puede dar? La vacuna tiene algunas contraindicaciones efectivamente que tienen más que nada que ver con ser algunos grupos que no han sido incorporados de manera preventiva a los estudios que demostraron la efectividad de la vacuna, como por ejemplo los menores de 18, como por ejemplo las embarazadas, como por ejemplo las personas que están amamantando, entonces esas son contraindicaciones como también algunas características de la persona como por ejemplo ser inmunosuprimido, o sea, personas que tienen las defensas muy bajas por tratamientos, por ejemplo, con inmunosupresores, inmunomoduladores. El resto de las personas puede dársela siempre y cuando no esté enferma de COVID o esté con la sospecha de COVID, entonces por eso en los esquemas de vacunación lo primero que se hace es un triage, se le toma la temperatura a todas las personas que llegan aún teniendo turno, si no tiene fiebre, no tiene sospecha de COVID ingresa, se les hace una pre-evaluación tomando nota si tiene alguna de estas características que repasamos y en caso de que esté todo bien avanza hacia un puesto de pre-vacunación donde se acredita el turno, se acredita en este caso que sea parte del personal de salud y bueno, efectivamente si todo está en condiciones accede a la vacunación y luego se le entrega la constancia de vacunación. Y en el caso que se le haga al hisopado y arroje un resultado positivo, ¿tiene que transcurrir y terminar el lapso de esa enfermedad para dársela o ya no se la puede dar? No, exacto. La persona que ya tuvo el COVID-19. Exacto, una vez que ya está recuperada está en condiciones de vacunarse. Por lo cual también esto es una aclaración importante, Facundo, te agradezco, se tienen que vacunar aún las personas que hayan tenido COVID. Claro, porque veo que a veces genera un poco de confusión están los que dicen que ya tuvieron coronavirus entonces ya son inmunes. Eso hay que desmentirlo. Sí, eso hay que relativizarlo más que desmentirlo porque lo que uno fue aprendiendo con el coronavirus es que no tenemos lamentablemente conclusiones tan tajantes como nos gustaría cosa que obviamente nos daría mucha más seguridad. Lo que vamos viendo es que hay mucha gente que desarrolló la enfermedad y que no hizo defensas, no hizo anticuerpos y por ende está más proclive a volverse a contagiar, situación que estamos viendo actualmente y otras personas sí desarrollaron la enfermedad y desarrollaron anticuerpos. Entonces, de las personas que se enfermaron muchas tienen anticuerpos y muchas otras no. De todos modos, como sabemos que hay nuevas cepas, hay nuevas formas del virus, tenemos que seguir recomendando independientemente de si una persona se enfermó o no, independientemente de si una persona tiene anticuerpos o no, a seguir cuidándose. O sea, esta es una enfermedad que es diferente, no es como la varicela o el sarampión que uno ya se enfermó una vez y no puede volver a enfermarse, sino que se comporta de manera diferente y esa es la principal necesidad por la cual tenemos que seguir cuidándonos y recomendando las medidas de distanciamiento, de ventilación, de higiene de manos, del uso del barbijo. Bueno, acá en los comentarios nos están preguntando cómo hacemos para vacunarnos, en dónde hay que ir o a dónde hay que acudir para los que quieran vacunarse y por supuesto estén en el grupo que puede vacunarse en este momento. Bueno, todos tienen que inscribirse en la web de provincias, el sistema único, no hay otro sistema, no hay a nivel municipal, el sistema, el sitio único de la provincia, vacunatepba.gba.gov.ar, allí ingresan sus datos personales y además ingresan sus antecedentes, ahí dejan constancia si son trabajadores de la salud, de la educación, de la fuerza de seguridad o de alguna otra actividad y es el mismo sistema el que los va a notificar sobre el turno, o sea, no es que uno se saca un turno para tal fecha, tal hora, en tal lugar para vacunarse, sino que uno preingresa los datos y el propio sistema una vez que identifica las prioridades va llamando, convocando o por teléfono o por mail a cada una de las personas a vacunarse, en este caso al personal de salud prioritariamente a los trabajadores de neonatología, guardias externas, terapias intensivas o personal de la salud con factores de riesgo probablemente tengan mayor prioridad que los trabajadores de salud sin factores de riesgo en esta primera etapa. Bueno, son muchas las consultas que están haciendo las personas y estamos intentando de sacar algunas dudas, ahí otra de las personas pregunta si después de vacunarse se puede donar sangre. Sí, 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 no hay problema. No afecta para nada. Perfecto. Bueno, confino, en los últimos días se vieron a algunas semanas tanto en la provincia de Buenos Aires, en algunas costas, como también en Quilmes, de bastante gente aglomerada, gente que no respeta tal vez el distanciamiento o las medidas de prevención. ¿Cómo impacta esto de las fiestas clandestinas, también las juntadas de los jóvenes? ¿Cómo impacta esto en los números? Están viendo un aumento, ustedes ya lo habían dicho en el comienzo, pero ¿cómo impacta puntualmente estas recomendaciones en esos números? ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, indudablemente las situaciones que estamos viviendo en estos tiempos, ya sea por las reuniones familiares o amistades por las fiestas, por fin de año, impactan de manera muy negativa en la cantidad de casos porque son situaciones que promueven los contagios, son encuentros que muchas veces donde no se respetan las medidas de distanciamiento, del uso del tapabocas, de la ventilación y demás y ponen en riesgo la salud, digamos, nosotros las desalentamos mucho por una cuestión de cuidados de todas las personas que concurren a esos lugares, pero además también creo que tenemos que apelar a la responsabilidad de estas personas para con sus amigos, para con sus seres queridos, para con su familia y bueno, la verdad que es una preocupación para nosotros lo que está sucediendo porque bueno, son espacios donde se comparte el virus, se contagia y me parece que tenemos que tomar conciencia porque si no indefectiblemente vamos a tener que retroceder más temprano que tarde en lo que tiene que ver con diferentes permisos de actividades o con diferentes aperturas que se fueron dando en las últimas semanas como consecuencia de la disminución, en esto no hay mucho secreto y la forma de disminuir los contagios tiene que ver con los cuidados individuales desde ya pero también con la presencia de un Estado que pueda facilitarle a las personas justamente mantener esas medidas de distanciamiento. Una de las últimas preguntas que le hago tiene que ver con si se puede definir a esto como un rebrote como una segunda ola como un crecimiento en los casos ¿cómo definimos esto? Bueno, esto puede tener que ver con un segundo pico de casos nosotros en Quilmes hemos tenido el primer pico en agosto después de manera consecutiva durante 16 17 semanas fuimos viendo una disminución de la cantidad de casos hasta ahora que estamos viendo nuevamente un aumento quizás no podemos hablar de un rebrote porque tampoco aquel brote anterior había desaparecido o se había terminado sino que veíamos una disminución notable de los casos cuando uno lo comparaba con el pico de agosto y lo que estamos viendo nuevamente en enero principalmente es un nuevo aumento diferente de los casos y apelar nuevamente la responsabilidad de todos de cuidarnos la pandemia no pasó estamos en un momento de vacunación de mucha esperanza seguramente en 2021 convivamos con la vacuna convivamos con el virus en la medida que se vayan vacunando los grupos de riesgo probablemente si convivamos con el virus vamos a tener esperemos una menor mortalidad por coronavirus pero bueno no estamos en condiciones de dejar de lado las medidas de cuidado de dejar de usar los barbijos de bueno de todas las cosas que ya sabemos que seguramente muchos están cansados porque ha sido un año muy duro y muy difícil y creo que estamos todos ansiosos de poder volver a la normalidad que teníamos pero lamentable no es momento no es momento ahora tenemos que evitar tirar por la borda todo el esfuerzo que hemos hecho durante el año pasado tenemos que seguir cuidándonos por nosotros y por los seres queridos me parece que esa es la responsabilidad que tenemos que tener presente continuo volviendo al caso ya terminando la nota volviendo al caso sobre las fiestas clandestinas ya se está hablando en estos momentos sobre una posible restricción en la circulación durante el horario nocturno se está hablando desde las 10 desde las 11 hasta las 6 de la mañana cuéntenos si puede si puede en trebles minutos cómo afectaría esto en qué ayudaría el sistema sanitario en el principio de la salud afectaría el desigualdiento del tema de refugir la circulación en el momento indudablemente todo lo que podamos hacer para disminuir la circulación y las interacciones con las personas sin medidas de cuidado va a contribuir a disminuir la cantidad de contagios es una de las posibilidades que se está barajando ojalá que no haya que recurrir a eso y me parece que hay un llamado permanente de las autoridades tanto de nuestra intendenta de Mayra Mendoza como de Axel Kicillof el gobernador y el presidente Alberto Fernández de apelar a la responsabilidad de todos la verdad que estamos en un momento también donde hay muchas personas muchas familias que están disfrutando de unas pequeñas vacaciones de algunos días de descanso después de un año muy duro y creo que también hay un interés de que eso continúe en la medida que eso no sea un riesgo para la población entonces esperemos que podamos tomar conciencia de la situación que podamos tomar conciencia de la gravedad y en caso de que no veamos que eso sea algo que esté dando los resultados esperados seguramente se tomen algunas medidas para disminuir las posibilidades de contagios como indudablemente lo son los encuentros masivos las fiestas las concurrencias masivas a los bares y demás bueno el secretario de salud de Quilmes muchísimas gracias por este contacto doctor Jonathan Confino si quiere decir unas últimas palabras hacia la población bueno agradecerte Facundo mucho a vos y a Info Quilmes por el interés de compartir estos minutos para nosotros es muy importante poder compartir la información sanitaria con la población en este caso una pequeña reflexión y un análisis de cómo ha sido el abordaje de la pandemia pero particularmente llevar información sobre cómo promover la vacunación yo creo que todos nos tenemos que ir con ese mensaje convencidos de que nos tenemos que vacunar que tenemos que recomendarles a nuestros seres queridos y amigos que se vacunen que todos sepan cómo se hace registrándose en la página web y tenemos que ser todos multiplicadores de estas recomendaciones porque no hacen otra cosa que tener un Quilmes más saludable un Quilmes más sano y bueno indudablemente eso lo vamos a conseguir entre todos y de vuelta no engancharnos en diferentes mezquindades y especulaciones alrededor de la vacuna sino tomarlo como una buena noticia son muy pocos los países que hoy en día están vacunando en el mundo porque lamentablemente no todos tienen el mismo acceso a la vacuna tenemos la suerte de tenerla en Quilmes por decisión política y por mi interés de que esto suceda de esta manera y lo tenemos que aprovechar así que invitar a toda la población a que se registre en la página a que se vacune y a que nos sigamos cuidando bueno muchas gracias doctor será hasta el próximo encuentro y muchas gracias a toda la gente que se ha sumado a lo largo de la transmisión la recordamos todos los miércoles desde 19 a 19.30 horas a través de nuestro instagram arroba infogilmes muchas gracias y hasta la próxima hasta el próximo contacto a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.